Soy de tierra colorada Donde nació la verdad Son muy lindas sus mujeres De mi tierra tropical Voy camino a Chimpancino Con rumbo a la capital Y a ver sus admiraciones Y a la Virgen Nacional Ven en agua y en garrafón A todo yo se los digo Y en nada se le compara Al agua del zapotillo Que bonito es colorado Yo se lo digo señores Bonito es plan de la lima También sus alrededores La luna y el sol me miran Con una linda sonrisa Me voy el fin de semanas A disfrutar de la pinta Y tenemos en el canal Los mejores tacos con el amigo Eugenio Y el mejor actor de Caliatito Con Jaime Que linda salen las aguas Al río de Papagayo Con sus payas de Ovitlán Y su presa es un encanto Los muchachos del canal Son personas muy sinceras Tienen su cuento de frutas Y esta quería de primera La luna y el colorado Yo se lo digo señores Bonito es plan de la lima También sus alrededores La luna y el sol me miran Con una linda sonrisa Me voy el fin de semanas A disfrutar de la pinta La luna y el solking Vamos a la luna Vamos a la luna